¡Muy buenas a todos chicos! Bienvenidos a mi canal y bienvenidos a 7 Dice to Die En esta primera noche que estoy escuchando demasiadas cosas que no me gustan absolutamente nada chicos No sé que voy a encontrarme, de momento estoy escuchando abejas, estoy escuchando sonidos que no había escuchado antes en el juego Y la cosa que más miedo me da ahora mismo chicos es esa entrada No sé como me lo voy a montar, no me hace mucha gracia Me gustaría montarme una puerta o algo No sé si esto hará algo Voy a equipármelo, voy a equipármelo, voy a ver si puedo ponerlo aquí Vale No, no, atrás no, aquí lo quiero Aquí y... Bueno chicos, vale pueden entrar igual, soy súper listo Vamos a ver que más tengo, que más tengo por aquí que puedo utilizar para tapar eso Voy a poner un sofá, ¿no? Ponemos un sofá Voy a poner un par de sofás Que no sé como pueden entrar Pero la verdad es que no quiero saberlo chicos No quiero saberlo absolutamente para nada Ya que pese a que voy bastante equipado de armas y tal No sé que me puedo encontrar Yo escucho de todo, tenemos un hueco aquí que no puedo tapar No puedo tapar directamente porque no puedo O sea no... Y no sé si por ahí puede entrar alguien Yo creo que por un hueco no van a entrar Pero bueno, ¿esto qué hace aquí? Bueno, tengo mi cama, si muero apareceré otra vez de nuevo Aquí sin ningún tipo de problema He escuchado un pájaro No sé si hay pájaros vivos en este mundo Pero bueno, a ver que nos queda por aquí por coger Ya que estoy, voy a aprovechar Tengo la linterna, voy a ponerme la linterna A ver, ¿ha cambiado la linterna en algo? Bueno, ahora enfoca más Por menos alumbro bastante, ¿no? No está nada mal La linternita, voy a ponerme mi escopeta Que no me fío de nada ni de nadie A ver si me he dejado algo por aquí Mira que tenemos más comida Chicos, yo escucho muchas cosas raras, ¿eh? Ah, una bombilla Escucho muchas cosas raras Y... Sabéis que yo tiendo a asustarme de manera muy fácil Vale, es que aquí guardé un montón de cosas Digo, ¿eso qué será? Aquí no queda nada más Chicos, yo estoy escuchando de todo ya, ¿eh? Yo estoy escuchando de todo Y yo me voy a quedar aquí en mi esquina Agachado Eh, no sé si os habéis dado cuenta De que esta vez soy una mujer En el juego Pero realmente como... Como tuve... Tema de bugs en la primera temporada Con el... Con el modelo del tío No sé si en este alfa 2 Uy, ya están... Ya están liándome la bajo, ¿eh? Eh... Tengo un tema de bugs en el tema de agacharse Y alguna vista que se rayaba Alguna cosita He decidido llevar a la tía Que la tía funcione perfectamente Y no sé si la han reparado Esta vez aquí No sé si habrá cambiado algo Pero... Me da igual O sea, he cogido a la tía Y voy a jugar con la tía Hasta... No hubo orden ¿Aquí había algo? Ah, atrás me da Y aquí no lo he tocado Yo creo que no me queda nada más Por coger aquí, chicos No... No sé si quieren ni asomarme No voy a ser que los atraiga Y... Y me hagan algo Porque... Zombies hay O sea, lo que es zombies Hay Y lo que voy a hacer va a ser Es que los trepadores No me fío Iba a romper una ventana Chicos, para mirar Pero es que no me fío de los trepadores Y no tengo nada para tapar No tengo nada Tengo muchas pistolas Tengo de todo Voy a hacer... Eh... Yuka Fever Piedra Voy a hacer piedra Con piedra ¡Ah! Vale, entiendo Chicos Puedo convertir en... En... En piedra ¿Vale? Con lo que se hace el cobblestone Y todo el rollo, chicos Vale, vale, vale Me gusta Ya me están rompiendo cosas Me están rompiendo cosas Ironingot El nuevo icono está muy guapo Pone fe De hierro Forging metal Eh... Sapple stick Que puedo hacer... Pinchos Y pequeña roca La puedo hacer... Claro, puedo hacer 10 pequeñas rocas Bueno, no me interesa ahora mismo Voy a comer algo Yo escucho nuevos sonidos Vamos a beber Al mismo interfaz mola Han cambiado el orden de las cosas Antes estaba arriba a la izquierda El... La resistencia Ahora la tenemos... La tenemos abajo a la derecha Bueno, han decidido hacerlo así Y... Quiero... Quiero... No veo nada Es que estos cristales están un poco sucios Veo que aquí hace tiempo que no viene nadie No sé si es que estos cristales son así Apuestas, pero es que no veo nada Ah, mira, traspaso los cristales y todo Eh... No veo nada No sé dónde están No sé si siquiera si están arriba en el techo De momento no hay ningún trepador que me haya molestado No hay ninguna abejita que me haya entrado por aquí Y tampoco quiero saber Pero bueno De momento, chicos Esta noche está siendo muy tranquila Voy a hacer algún agujerito por aquí, eh Sí Voy a hacer algún agujerito Porque... Si no, no voy a hacer absolutamente nada Vamos a ver cómo puedo romper esto Esto ya no lo voy a utilizar De momento porque no tengo balas directamente Tengo un lanzamisiles muy gracioso Que claro, ahora no me fío absolutamente de nada, chicos Tenéis que comprenderme Voy a equiparme el palo Voy a pegar un par de golpes aquí Eh... Eh... No sé No sé realmente que me puedo encontrar, eh Chicos Aquí estoy Con mi escopeta No quiero caerme ¿Vale? No, no Ah, vale Ahí tenemos uno, chicos Ahí tenemos el primero Voy a intentar hacer limpieza De momento no he visto ningún trepador ¿No te he visto? No, no Hay trepadores de momento Parece ser No, no entorno en ninguno Yo voy aquí mientras a limpiar Que sabéis que si no Eh... Luego pasa lo que pasa ¿Eh? ¿Eh? Me han roto la luz, tío Los estaba viendo perfectamente Y ahora no veo nada Vamos a ver, desgraciados Espero que ninguno me venga por detrás Porque si alguno me venga por detrás Corren, corren de manera Bastante interesante Ya sabéis que las animaciones Tampoco eran muy buenas antes ¿Qué hace un conejo ahí, chicos? No eran muy interesantes Pero bueno, de momento Mientras no vengan trepadores Que parece ser que Vale, me he quedado sin balas He vuelto cargadores de sobra Mientras no vengan trepadores Hay nuevos sonidos Eh... ¿Eso que se escucha qué es? ¿Eso que se escucha qué es? Eh... Vale, muerto Y... He escuchado algo raro Chicos He escuchado una especie ¿Lo escucháis? Es como un predator, ¿no? De alien Es una cosa muy rara No sé realmente si es el trepador Que está por ahí Pero si es el trepador No me hace ninguna gracia Pero ninguna, ¿eh? Además Pero sí que es cierto Que me gustaría verlo Me encantaría verlo Voy a... Voy a recargar Aunque gaste un... Eh... Eh... ¿Escucháis? ¿Lo escucháis, no? ¿Lo escucháis? Igual que lo escucho yo, ¿cierto? Tiene que estar por aquí, ¿eh? ¿Qué? ¿Qué? Digo, madre mía Como me rompa alguna aquí y aparezca Chicos Va a ser Una locura, ¿eh? No sé dónde está Voy a pegar un par de tiros al aire No quiero explotarlo Voy a explotar Ahí lo tenéis, ¿eh? Ahí lo tenéis No sé dónde está Me lo voy a encontrar O sea, igualmente Cuando pase esta noche Me lo voy a encontrar Voy a explotar eso ¡Hala! Viva las físicas del juego ¡Ha muerto! Lo podéis ver arriba a la izquierda, chicos Acaba de morir un conejito Y... Y realmente veo que... Uff, es que no me hace ninguna gracia ese tío, ¿eh? Oye, por aquí me pueden entrar, ¿eh? Perfectamente, además O sea, voy a tener que poner Un par de... De algo Aquí Una silla Aguara, ¿no? Chicos Y voy a poner aquí Un sofá Ahí Muy bien Muy bien A lo mejor es que la cosa es hacer un poquito aquí de... De manualidades ¿No? Vamos a enfocar con esto Por allí viene una, tranquilamente Escucho un Predator de Alien, chicos Y de momento Pues no me están molestando demasiado De... Hay algún trepador No sé realmente la inteligencia artificial del trepador Cómo estará de... De... De desarrollada A estas alturas de la... De la alfa, chicos Pero... Uff Realmente Acojona O sea, lo que es el sonido del... 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 Del spider Esto Creo que se llama spider Si no me equivoco Acojona bastante Son las 4 de la mañana, chicos Estamos aguantando muy bien Nuestra primera noche No estamos teniendo ningún problema Ningún percance Parece que hay un spider Pero no puede entrar Ahí está Ahí está Está gritando con mucha rabia Y no entra, creo yo Un poco por... Por... Ah, mirad la luna Ah, podemos ver la luna A través de nuestro hueco De nuestro tragaluz Que hemos tenido aquí Eh Eh Mira, 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 mira Chicos Chicos, spiders Chicos, spiders Chicos, tenemos spiders aquí, eh Chicos, tenemos spiders, eh No sé No, no Mira, miedo 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 Me agacho Miedo Los he visto, eh Los he visto correr Los he visto Queriendo venir a por mí No sé dónde están Chicos, no sé si es que No sé No sé si pueden subir por aquí Pero me están dando miedo De cojones, eh Os lo aseguro Que corren muy rápido O sea, entre los perros Y los spiders Vamos a tener bastante Bastante Guerra, eh En esta Alpha 2 Porque para defenderse de eso Uff La verdad es que Me estoy acojonando un poquito Chicos Me estoy acojonando Por cierto, muchísimas gracias A todos Por la acogida Que tuvo el primer capítulo De la temporada Ay, ay Así, sí, sí Si estoy escuchando No os preocupéis No hace falta que me llaméis Muchísimas gracias chicos A todos Sé que os encanta Se vendáis Sé que os encanta Como lo hago Y es una cosa Que me encanta A mí más Que os guste Porque si no No lo haría directamente Vale, chicos Aquí tenemos Un corrillo de zombies Corriendo alrededor mía Uy, como rompa esto Uy, uy, uy Muere Spider no Spider malo Spider malo Y un perro Y un perro, chicos Tenemos spiders Perros Tenemos de todo El perro ahí dando vueltas También Pleno Recarga Recarga Madre mía Cómo me entra alguno Madre mía Cómo me entra alguno Madre mía Chicos Yo veo de todo Yo veo Absolutamente de todo Veo gritos Veo perros Veo Ese es el spider Muere 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 Bueno, de momento Parece que mientras Los tenga aquí Uy, que me caigo Mientras los tenga aquí Parece que no van a hacerme Nada raro No 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 quiero darle a la piedra Vale, ese le he dado No, chicos No quiero romper la piedra Por Dios Que están en un punto Muy muerto Y no puedo hacer nada Bueno, de momento Aquí arriba no han subido ¿Vale? De momento Lo que es la inteligencia artificial Me está aguantando O sea, estoy aguantando Aquí en la esquinita esta Y el perro está Corriendo Es que me parece muy gracioso La manera que tienen de correr, eh Me parece muy gracioso Tenéis un battery y todo, chicos ¿No? Recupéis Vale, perro muerto Y spider A ver si lo engancho Me queda un tiro Ya se está haciendo de día, chicos La primera noche La hemos aguantado muy bien No nos han molestado Una pequeña abejita Que viene a buscarnos Vamos a ver si la mato Ven aquí abejita Ven La recarga Recarga Ven aquí abejita Ven Ven No, no le doy Parece ser que mis balas No llegan A darle Bueno Chicos De momento parece que esto está aguantando Bastante bien Se está haciendo de día Estoy escuchando al Predator Que nos está saludando De buena mañana Y... Tengo que salir O sea No puedo hacer otra cosa, chicos Que salir Y afrontar Todo esto Eh... Me acojona Bastante Me acojonan bastante Este, este, este Ha muerto, ha muerto Miren rápido Me acojonan bastante Voy a hacer desde aquí Todo lo que pueda Vale Hasta aquí tenemos la mitad hecha ¿Vale? Hasta aquí ya tenemos Más o menos limpio todo Ahora pues tengo que salir Por la puerta principal Y... Yo creo que podemos irnos Perfectamente, ¿no, chicos? Vamos a ver que podemos... Que... 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 Que tenemos por aquí Tenemos agua Tenemos comida Tenemos de todo A ver si puedo coger algo más de aquí Esto me lo voy a llevar El papel me lo voy a llevar Los painkillers también Y... Yo creo que... Que ya está No voy a coger nada más, chicos El agua no se puede acumular No, no se puede acumular Viva No, el agua no quiero dejarla Quiero dejar el short pipe este Esto me lo voy a comer Un poquito de... De tema Y vamos a bajar Con nuestra escopeta Necesito ponerme cargadores de escopeta ¿Dónde los tengo? Tengo un montón He cogido un montón, chicos Y... Vamos para allá, eh Vámonos de aquí Vámonos de aquí De momento voy a dejar esta camita aquí Que no me molesta para nada No me molesta absolutamente para nada Chicos Vamos allá, eh Vamos allá ¡Dios! Venga RPG ¡Tírate de cabeza! ¡No pienses! ¡Vamos! ¿Dónde está? Eh... Ah, vale, vale, vale Se mantiene bastante bien Ya que hay otro Vale Ya está Ya está, chicos Han muerto Han muerto, chicos Han muerto Ya puedo seguir Mi viaje Por aquí No quiero pinchos Ya puedo seguir mi viaje, chicos Vale, ¿dónde era el camino? Por ahí sale alguno más Pero no me molesta Vamos a ver Es que es para aquí Es donde nazco Pero es para allá Ok, chicos Bueno, vámonos de viaje A... Vamos, de momento Hoy me parece que voy a llegar hasta la... Es que... Es que sabéis qué pasa Pensaba ir a la fábrica No sé si os acordáis todos de la fábrica A... A mirar A ver si conseguía un par de cositas Pero... Es que no me fío nada del... Del maldito faro Porque yo creo que seguirá siendo inconsistente Y me da muchísima rabia O me daría muchísima rabia Perder todo lo que tengo O sea, me daría muchísima... Muchísima rabia Voy a ponerme... Voy a beber Agua Que quiero correr Me daría muchísima rabia Perder todo Es que a metal si no quiero Pero lo demás no Porque... Bueno, es... No voy a perder nada De lo que tengo equipado Pero bueno A ver aquí A ver, muchos me voy a dar Perro primero siempre Eh, hombre No Bueno Vale Oye, guapetona ¿De dónde sales tú? Eh, eh Eh Es que ahora como hay sonidos nuevos, chicos No reconozco Si es un perro Si es un zombi ¿O qué es? O sea, es que os lo juro La carga Vale Voy a matar a estos Estos con la pistola los mato bien Vale, fuera Vamos a ver Blood fragment Por aquí Voy a coger una camita de estas ¿Puedo? Sí, voy a coger una camita de estas Más agua Una escopeta Y esto siempre viene bien Muchos escopetas Muchos... De todo Vale ¿Qué más? Esto Aquí no hay nada Aquí tienen botellas de agua Este hombre Bueno Más cargadores Vale De momento aquí no había nada especial Vamos a seguir Nuestro camino Yuka sí que quiero Yuka Voy a aprovechar el viaje Y voy a coger todo lo que necesito Cross fragment Voy a aprovechar el viaje, chicos Porque Ciertamente Ya sé lo que voy a hacer después Ya soy un experto Aquí en Seven Dice Y sí que es cierto Que por lo menos Sé las cosas que tengo que ir cogiendo Y no hago viajes en vano ¿No? Materiales como la yuka Que son muy importantes Además creo que la yuka se utiliza Para hacer la nueva ballesta Que también se hace con palitos Y con plumas Otra cosa Nueva Así que chicos Vamos a ver cómo nos lo montamos Yuka Dame yuka Dame yuka Dame yuka Desde luego el que se dejó aquí la mochila No salió muy bien parado Siguen habiendo Periódicos De la epidemia Aquí tenemos un colega Que está de fiesta Perfectamente Y yo Llevo un buen camino Chicos No ¿Por qué tiras la pistola? Podemos hacer dos cosas Podemos hacer dos cosas Y me parece que se va a quedar En un En una especie de dilema moral Que va a formar parte De la De vosotros ¿No? Vosotros vais a decidir Eh ¿Qué tengo que hacer? ¿Vale chicos? Eh La historia es que aquí hay un cruce de caminos Con una mochila Con cargadores Y painkiller Y quiero que decidáis ¿Vale? Eh ¿Qué hago? Voy hacia la fábrica Busco cosas Y luego intento llegar A la nueva Grave Town Que puedo llegar Perfectamente No sé si es de hoy Pero puedo llegar O voy a Dearsville Hago una base Eh Intento montarme una pequeña defensa Y vemos como aguantamos Con los nuevos spiders Y cuando ya tengo un poquito de recursos Vamos a Grave Town Quiero que elijáis vosotros chicos Vamos a dejar el vídeo En este punto En este punto intermedio Y son las 10 de la mañana O las 11 en el juego Y que me digáis ¿Qué camino tengo que tomar? Elegid Grave Town por un lado O Dearsville Plantar nuestra base Es decir Más vale viejo conocido Que Más vale Bueno conocido Que malo por conocer ¿No? Eso dice el dicho Y me decís Como creéis Que sea mi historia Y mi nueva segunda temporada En Seven Dice Así que nada chicos Como siempre digo Muchísimas gracias Por ver mis vídeos Si os gustan Dadle a like Suscribíos Seguidme en twitter Arroba rpgmanx Seguidme en facebook Tenéis toda la información Y donde seguirme Como saber Donde estoy Todo En la descripción del vídeo Y un abrazo para todos Y venid mañana a todos Para nuevo Más capítulos de Seven Dice Hasta luego Adiós